Buenas tardes, amigos y amigas. Esta mañana hemos tenido noticia de dos informaciones que nos han dejado a todos bastante sorprendidos y preocupados. La primera de ellas es el inicio del trámite de los indultos y la segunda, en la que me quiero detener ahora, y luego ya comentaremos la otra, es el hecho de que el jefe del Estado, el rey Felipe VI, no entregará como estaba previsto los despachos judiciales en Barcelona próximamente. A nosotros nos preocupa mucho esta noticia, en primer lugar porque rompe una tradición consolidada con mucho sentido desde hacía décadas, pero sobre todo porque revela una vez más que el Estado retrofede en Cataluña, que el Estado desaparece progresivamente, como ha pasado a lo largo de los últimos 40 años de Cataluña. Y los constitucionalistas catalanes estamos muy, muy preocupados por ello. Estamos preocupados porque una vez más, como ha pasado durante tantas décadas, Cataluña se ha considerado una especie de protectorado de las élites nacionalistas. Y no solo trabajen ellas por desconectar a Cataluña, por desvincular a Cataluña, cosa que ya es en sí triste, sino que también el propio Estado se autoexcluya de Cataluña, se desvincule, se desconecte de la realidad catalana. Eso es letal y tendrá unas consecuencias pues tristes para nuestro país a 10, 15, 20 años. Cataluña necesita más Estado, Cataluña necesita más España, en un sentido propositivo, en un sentido creativo, en un sentido comunicativo, pero necesitamos esta presencia para cohesionar el territorio y para que también nos sentamos representados por alguien los millones de constitucionalistas catalanes que hemos sido expulsados de los intereses y de las preocupaciones de la Generalitat. Por tanto, queremos expresar que sentimos mucho esta noticia y que hacemos una llamada muy seria a todos los poderes para volver y para estar presentes en esta querida tierra de Cataluña. Gracias. 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 Gracias.